Oh! 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 Who's this? Tumale mambo pa' que mi gata prenda a los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda a los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Duro! Mamita yo se que tu no te me va a quitar Duro! Lo que me gusta es que tu te la halleva Duro! Todos los misiones ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque ella le gusta